¡Hola y muy buenos días! ¡Ey, Edmaki! ¿Ya hay ropa aquí? No, parece que no. No, espérate, creo que sí. A ver, a ver. No, no, creo que no. ¡Uy, sí, ya hay! ¿Ropa o medallas? A ver, ropa idea. Bato y bueno, pero antiguo. Pantalón judía, pantalón cua-cua y vaquero azul. Esto es para ambos. Esto es solamente para Luigi y esto es solamente para Mario. Esto me sube la vida y la defensa. Sube la vida y la defensa también. Sube la vida y la... La vida me la mantiene igual, pero la defensa me sube. La vida y la defensa me sube. Vaquero azul. Recuerdo judía. Andalá ya recuerdo para los turistas. Aumenta el ataque. Una ayuda para los principiantes. Atuados al punto Sandem y atañen un montón. Así que se va a dar a... Se va a dar a Luigi. Porque no tiene ninguna Uy, salió a Mario Bueno, no importa Ahorita se la pongo a Luigi y ya está Le vendemos ¿Cómo cambio? Bueno Aquí está Uno de estos Uno de estos que ya los voy a usar Porque ya los tengo Y ya está Es lo que yo decía No hay nada que mirar aquí Aunque no sé La medalla Medalla baja los tándem Pero me sube el ataque La medalla no mato No, está bien así Está bien así Vamos a ver a Luigi Medalla no mato para él Ya está Y como estaba diciendo En el capítulo anterior Comentamos la parte Del castillo judía Vencimos a A Reina Ava Controlada por Asísilo Malvada Por la culpa de la bruja Y la bruja se robó La estrella No, la estrella no La judía estelar Aquí no es una estrella Aquí es una judía ¿Qué diferencia? Un crítico de 25 puntacos Y un golpe normal de 14 Se nota el poder Se nota el poder Se nota los dos por aquí Otra vez no A ver por aquí Creo que estoy por aquí Aquí estoy ¡Rayos! No debí voltearme Se caen sus alas Como todos juegos de Mario Bros Perdón Rayos Rayos Me hizo un daño Un punto de daño Que me hizo nada más Irresible por completo ¿Qué diferencia? Si me siento más poderoso yo ¿Sabe para dónde Hay que darle ahora? Hay muchos pichones No ¿Judichón? ¿Puedo que he? ¿Puedo que he? Ok Esperala Ok 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 Creo que si es por arriba O por abajo Aquí es una vez Que es por arriba Es que Ve que daño Dios Ve que daño Vamos a pegar con este bicho también Y bueno El capítulo anterior Lo grabé Justamente hace unos minutos De hecho Lo acabo de terminar de grabar Ya saben que yo Esto lo estoy grabando de corrido No sé cuándo capítulo voy a grabar de corrido Quiero que al menos Somos tres Lo ideal sería cuatro Me gustaría mucho grabar cuatro En ese momento Pero bueno Si puedo grabar nada más tres Pues grabamos tres No pasa nada Y en el capítulo anterior No, por aquí rayos También les hablé de Hola Hola Mira Aquí Aquí Atácame 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 Hay que tener mucho cuidado con ese amigo Porque si saltas con Mario Y le pega a Luigi Antes de que tú le caigas con Mario O bueno Si está al revés Pues al revés Entonces Dañanle a Luigi Hostia Que tengo una Ampolla en el dedo Por agarrar el control Es que lo estoy agarrando De una manera muy incómoda No sé por qué Pero lo siento incómodo Ciertamente Y ahora estoy fijando En que ya se me está haciendo Una especie de ampolla En el dedo Es el índice De la mano derecha Por como lo estoy Poniendo en contra Del plástico Del control Tendré que tener más cuidado Esto es un juego de por turno No hay mucho que preocuparme Por ello De tener que reaccionar rápido Es por aquí ¿Verdad? Si será por ahí Había que usar el salto a giro Para llegar hasta allá De rayos Ahora lo recuerdo A ver Quiero como que verlo Vale Pues fíjense que entonces Es incómodo Ese control Pero No Es que no No sé Está raro Porque Con este Comienzo el control Jugué Castlevania Symphony Symphony Perdón No, no De hecho Jugué Castlevania Lords of Shadow Y en ningún momento Se lo sentí incómodo Porque ahora sí Oh, es El broche judía Gracias Solo vamos a robarnos Todo su refresco Así Por ello voy El refresco Jiji El legendario refresco Rayos Mira que salte No importa Estos enemigos ni cuentan como enemigos Son como bombas De hecho son los bombas de este reino Rayos el tema Y bueno, como estaba diciendo en el capítulo anterior También les hablé del doblaje Me gusta mucho el doblaje, es lo que les dije en el capítulo anterior Y hoy voy a hablarles de otro tema Y es que Ya como muchos sabrán O tal vez no, se los cuento ya Lo sabrán en este momento, que se los diga A mi también me gusta mucho el manga El manga y el anime Y de hecho justamente ayer Ayer para mi fue martes 16 de febrero Ustedes creo que ya están en marzo No estoy muy seguro tampoco, pero creo que sí Justamente ayer Empecé a ver un anime que se llama Chrom's Shellet Regios Es un anime bastante, imagino que poco conocido Porque nunca escuché hablar de él Y nunca escuché a nadie hablando de él Así que imagino que tendrá sus puntos de desconocido Y es un anime que fíjense Está bastante, está curioso Yo al principio lo vi Y no me llamó nada la atención al principio Pero ya luego Luego de ver el primer capítulo por completo Me vi otros dos más Y está, está bien O sea, tampoco es una gran cosa que digas Hostia, está bien padre Pero, pero está bien Está interesante la serie Va de que No sé si es un futuro alterno O un mundo diferente Pero el punto es que la gente vive en ciudades Que están encapsuladas Son ciudades motorizadas Son ciudades motorizadas Porque son como máquinas Que forman la ciudad Ese es todo el proceso Del refresco aquí No sé si a alguien le interese verlo Imagino que no Sí, sí, pues qué pena Que no lo voy a mostrar Eso es un laberinto Está muy, está muy cruzo Pero no, tampoco es tan complicado Se puede ver a través de eso Y puedes darte cuenta De que camino tomar Yo por ejemplo Medio, me quiero acordar De que camino es Pero veo que no me acuerdo de todo Pero lo verdadero curioso Es, fíjense en Luigi Fíjense siempre en Luigi Es lo que quiero que hagan ahorita Es lo curioso de este lugar Aquí todavía podemos Aquí todavía podemos estar con Luigi Es muy curioso Vean esto Siempre trata de seguir Trata de seguir con su vista a Luigi Entre los barriles Es verdad Así que tampoco es muy complicado Si, pareció muy curioso Y ahora van a ver por qué Y ahora vamos a ver quién es ese personaje Se me ha recordado que hay que salir por aquí Es Pacho El famoso ladrón ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, vamos por aquí. Ah, vale, sí, es por aquí. Ah, cierto. Hay que estar bastante bien colocado, si no, no te dejan. No es muy complicado, en realidad. De hecho, es bastante sencillo, cuando sabes la técnica. Y como estaba diciendo, esta parte va de eso, de sumergirte en el bosque de Jiji, en conseguir el refresco. Bueno, realmente el refresco no es importante, es importante el refresco, pero no buscas el refresco. Tú buscas al monstruo, al refresco, y ya después de vencerlo, consigues el refresco. Como un daño cubatral, prácticamente. Y como estaba diciendo, es importante, porque esta parte, toda esta parte del juego, te obliga a usar esta técnica. Porque es larga, más que nada, es bastante larga. Cuida con sus enemigos, porque son pinchudos. Que no aprientos. Estás. Que no apriente nada. Hora de decirles, quizás sabes, no es muy difíciles. Que me compré esos objetos, por que... No sé que botón apriete. Salto, ok, que bueno. Que me aprietea de nuevo. Vamos a ver si puedo, perfecto, se rompe con eso, perfecto, me esquive a tiempo, me acordé, casi de pura suerte me acordé en realidad, de hecho con estos enemigos si no me gusta pelear, contra eso si que no me agrada tanto la idea de tener que pelear, me molesta de hecho pelear contra esos bichos, no llegué, no llegué y caí encima del enemigo, al menos no contó como daño, esa es la parte buena, o parece que no, porque no vi que me quitaba un subida, Mario, Luigi, siempre me ha gustado más esquivar los ataques cuando se trata de saltar, que tener que usar el martillo, siempre es más complicado el martillo, yo quito las castañas y tu lo matas, Ya está Igual llego así, de aquí para acá, y de aquí para acá, pues sí, era así, que de aquí, algo bueno espero, Pégale Qué raro, no sé por qué no me pegaba con Mario, con Luigi, perdón, tampoco me acuerdo mucho del camino de este lugar, Carabe, champiñón, y muchas monedas, perfecto, y ese es un viaje rápido, es mejor ya tenerlos desbloqueados desde el principio, te va a servir mucho para después, aquí está el mapa, De hecho es muy importante el mapa, porque aquí sí que, sí que importa aquí el mapa, sinceramente, aquí está la entrada, este es el viaje rápido, punto de guardado, punto de guardado, punto de guardado, punto de guardado, Este es el jefe, obviamente, no está la cara, es el jefe, y ok, vamos a ir primero para acá, hacia la derecha, no digo izquierda, todo a la izquierda, Como dije, todo, todo viene siendo igual, todo es activar los mecanismos para seguir avanzando, usando los, las tiendas que acabamos de encontrar, de aprender mejor dicho, Posques, jiji, agujerito, 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 Ok, Ahíceptionamente, le quitara a este bicho, pero eso se, eso ya es más, es después, así que, por ahora no se puede hacer nada, Y ya está Un champiñón me parece Ok, si no mal recuerdo Usar esto Atraparme aquí Y con eso bloquear el disparo Yep Y ya lo volvemos Sencillo Sobre todo cuando ya sabes como hacerlo Lo que creo que aquí te dice, ¿no? Verso 1 Solo entrando por debajo del barril vacío Ve al hombre su destino Te dan pistas para hacer todo Pero una vez que ya sabes Ya no sé si algo Ve esas pistas Porque ya sabes como funciona el juego Aquí se me van a tener que disculpar Pero nunca me ha gustado Enfrentarme a las castañas Eso Es algo que nunca me gustó hacer Sinceramente Vamos a ir por aquí Porque parece que no hay nada A primera instancia Así que vamos a ver Qué es lo que hay aquí Si no llego Pues entonces Muy bien Antes de continuar Vamos a ir primero por acá Porque también vi camino Cuidado con las Lanzas De esto De esto es un nuevo juego Sobre todo el ataque Así que voy a tener que Visualizarlo primero Ok Carreritas No sé si puedo saltarse encima Por el apu que tiene Sí, se puede Vale Entonces no pasa nada No sé si puedo saltar Rayos 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 No, aún no, no, no No, no es justo O patrón de ataques Se hace raro que Luigi Haga más daño que Mario Es algo que casi nunca me ocurre En este juego Siempre suele ser Mario Que haga más daño Voy a subir la defensa Bueno, dos puntos, no está mal Vale, Luigi también sube de nivel Aquí quiere subir El alta que está bien así, la defensa también De hecho, la defensa vamos a subirla un poco más Perfecto, ya con eso está bien Aunque lo siguiente que voy a subir Sería la vida o quizá dos puntos tándem Quizá Las monedas en primera instancia, como bien pueden darse cuenta No son muy importantes en realidad, más que para el principio del juego Cuando te piden las monedas, ya luego Te sirven mucho para comprar cosas Sobre todo cuando son cosas de ese estilo Como las que compré yo, equipo Pero también es cierto que ya llega un punto En el que tampoco son muy importantes Y es mejor siempre tener una buena Cantidad de vida Y de cómo recuperarla Creo que solamente hay que tirar Verso 2, a veces sobre un barril de seguridad De grandes vistas Pero también te dice Luigi, serás el hombre barril O sea, no, 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 no dejan No sé, ni siquiera te dejan pensar Dejame acordar cómo funcionaba esto No me acuerdo, sinceramente O sea, sí me acuerdo Pero no sé si Si llega saltando Con el salto-giro Vaya Ah, vale, si llega Entonces no pasa nada Usamos el martillo Lo tiramos Y Hay un botón para Subirte al barril Así le pegamos acá Hay que bajar Romper Y matar a este enemigo Porque me cae mal Y a veces así me Así Uy No recuerdo a ese Pasto No, no sé No sé Ah, no recuerdo cómo funciona El patrón de ataques De estos Olfite Aborigen Aún no Del árbol tampoco No Creo que te lanza Castañas, ¿no? Ah, no, te lanza Bussies Y ya Vale Es que no sé Cuándo va a atacarme En corrida Y cuándo va a atacar Normal Como va a hacer lo mismo O sea Simple vista Hace lo mismo Girar su lanza Y ya No veo que haga nada más Cuidado porque Esos bichos También te pueden Cambiar Alterar el estado Me parece Que quizá Tal vez No sé No estoy muy seguro Como siempre Uy, se murió muy rápido No me esperaba Que se muriera tan rápido Ese bicho Se vuelve a partir de aquí Aquí viene la parte La parte realmente importante De esta De esta De esta zona El Sarmiento Es que aquí te piden Conseguir Jutillas específicas Que están en todo el mapa No sé si tengo que Ir aquí primero Para activarlo Imagino que sí Las cubas Perdón La blanca La tinta Y la vino Y la rosada Que para mí Mola dar Pero bueno Sí, ya acabo Con el cubano Ese es realmente El punto central De esta parte De juego Las tres cubas Específicas Tras hacer eso Creo que ya te deja Te deja pasar El guardián este Sarmiento Y ya ahí está El jefe Final Refresro Rayos Otra vez Otra vez No sé cómo vas a hacer Lo desconozco Por completo Tiene tener algo que ver Con la distancia Vaya Puedo invocar más Imagino que tiene que ver Que tendrá algo que ver Con la distancia A la que está ¿Por qué puede correr? Vale, ahí va a correr ¿Corre? No, no corre Es que no No Yo veo que algo Están en la misma distancia No veo diferencias A ese tipo de patrones ¿Qué otra cosa Podría hacer entonces? No, otra vez De este sí no me acuerdo Sinceramente De este sí No recuerdo Por completo ¿Qué cosa Notas? ¿Me cazó hasta aquí La lanza? A menos que sea Simplemente reacción rápida ¿No? Ver lo que va a hacer Y reacción a lo que va a hacer Simple y llanamente eso Reacción a tiempo Uy Me distraje Vale Ah, ese no muere Porque Ahí el ataque Anterior Supongo que sí es eso Supongo que es eso Lo que hay que hacer Reaccionar a tiempo ya Y bueno Compré mangas Compré más mangas Y ocurrió un problemita Estaba comprando mangas Y me Hice mi pedido de siempre Ay, no lo vi No, sí me extraño Hice mi pedido Pero ocurrió un momento A la hora Un No sé Un error o algo A la hora de pagar Y parecía que no Que no procesó el pago Porque De hecho en el pedido Seguía saliendo como Procesando el pedido Todavía Procesando Procesando Y cuando Una vez que ya se procesó Y que ya se Te envió Te sale el enviado Y el problema es que Este Uy, me dio por atrás El problema es que Nunca me apareció Como que ya estaba Procesado el pago Bueno, el pago El pedido Siempre me decía Procesado Procesando Y yo llego a un punto No, igual Igual no se pagó Se me rompió el martillo Y volví a hacer el pedido Uy, dorado Ay, me distraje Uy, yo Voy a correrme ya Antes de que se tarde Con ambos Y volví a hacer el pedido Y volví a hacer el pedido Me llegó el pedido Anterior Y ya Aún no me ha llegado El pedido repetido Pero voy a Me va a llegar en algún momento Y voy a tener Repetidos Todas esas mangas Y son un buen Son como Como 13 mangas Que se van a repetir El tomo 2 De Bakuman El tomo 2 De Vampire Knight Vampire Knight Caballero Vampiro No se como se llame No se como se pronuncia Sinceramente El 2 De Defense Devil El El 2 De Shinrei Tante Yakumo No se No es ese botón El 4 De Shineki no Kyojin ¿Qué estoy llegando? Cuidado Se va A cerrar Según yo es por aquí Aquí tampoco sé Donde estoy Sinceramente Espérame que aquí Aquí vi algo No, más monedas Y pues bueno Aún no me llega Otro pedido Pero me va a llegar En algún momento Y va a estar repetido Eso ya Eso ya es algo Que veo venir Que ya sé Ni modos Así es esto ya Lo hice claramente Cuando lo compras No hay devoluciones Así que fíjate bien Lo que estás comprando Ni modos Ya, ya, ya Ánimos Ya sé Ya no hay mucho que hacer Podría llamar Pero bueno Ya No, no No se falta tampoco Esto es para regresarme No estoy muy seguro De un poco Donde estoy Es que no suena Un lugar Por el que debería ir Ah no Sí, aquí está la judía La jugua rosada No sé por qué digo judía Rayos No sé si me regrese Y que no puedo regresar De nuevo ¿Verdad? Rayos ¿No se acuerda dónde estoy? Ah, tengo que ver Hacer lo del barry No, ya, ya Ya se activó Esto no tengo Puedo hacerlo Sí, ya activé El mecanismo Lo había olvidado Ok No me acuerdo Si me dejó Si me dejó Otro camino por ahí Me parece que tal vez sí Pero bueno Vamos a continuar Tal vez no Sí, sí me dejé uno Sí, ya, ya Ya lo vi Bueno Creo que sí No sé No sé No sé si me dejó No Ya que más da Vamos a continuar Y ya luego me preocuparé Por si lo dejé o no Pendiente el camino Hostia Este es más fuerte Más rápido Perfecto Lo bueno De estas castañas Es que sus ataques Que se atacan Con el martillo Son muy lentos Así que Se ve venir Y es fácil esquivarlo Por eso Es que realmente Desde este punto de vista No hay problemas Yo creo que Yo creo que solo voy a hacer Dos capítulos En realidad De esto Ok Vamos a subirnos La defensa otra vez Otro poco más Otro poco más No está mal Ruby también sube el nivel ¿Qué dije que iba a subir? Los puntos de stand-end Me parece que había dicho Sí Sí ¿Dónde están No veis enemigo? Se ocultan bien Esos enemigos Pues ¿Qué más puedo decir? Ah Terminé de ver Chobits No sé si lo recuerdan Hace Como alrededor de nueve meses Hubo ocho meses Que empecé a ver Chobits Fue por ahí de Por ahí de julio De 2015 Que empecé a verla Y justamente Hace unos días Terminé por fin de verla Fue una serie Que a mí me gustó Me gustó Está detenida Sinceramente Pero También está un poco pesada Llega a un punto En el que sientes Que no avanza la trama Y al final Avanza de golpe Toda la trama Es algo que No me termina de convencer Pero está bien Está bien Porque sigue siendo divertida La serie Bastante divertida Mario La recomiendo Sí Sí ¿Por qué no? Está bastante interesante Le doy un Un ocho dos Así Un ocho dos Le doy a la serie Voy a bajar Por ver si Bueno Sí, sí Vamos a bajar A ver si hay algo Por abajo Hay dos caminos aquí Vamos a ir por aquí Por no Dar toda la vuelta de nuevo Mejor no No, no, no Sí, sí, sí 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 se puede rezar Y aparte por aquí Es el camino correcto Aunque los cuerpos Estén separados Con Start Se verán enlazados Me han engañado No Se pasan Son malas personas Ustedes Entra, entra, entra No, no va a llegar No, no llegó No llegó No llegó Siguiente Que es la juba Tinta Parece ¿No es cierto? Estos que están ahí Como X Son objetos Que están enterrados Si usas a Luigi Para pegar Para sacarlos De esa forma Salen judías Más que nada Pero también es parte Esto Ahorita parece que no importa Porque En todo juego ha habido Y nunca te has dado cuenta Que es Porque no son importantes En su momento No los ves Pero Llegado al momento Va a ser importante Así que Siempre Es importante Tenerse en cuenta Porque Llega a un punto En el que esto es Rayos Como dije Parte importante Del juego No importa Como soy Siempre el primero yo Pero siempre he pensado Que una buena estrategia Es tener A Mario Detrás Porque aunque lo golpeen Al momento de atacarte Como es más rápido Que Luigi Casi se va a levantar Instantáneamente Y pues Así no va a haber Pérdidas También se puede El hecho De que Luigi Hace 4 puntos De daño ¿Cuántos puntos De daño más Que Mario Con el martillo? Vale Vale Si no era por aquí Era por otro lado Vamos a botar la partida Que estoy aquí Y creo que no Creo que eso Voy a grabar Este capítulo más Y ya Porque Me estoy quedando Sin temas de que hablar Y mejor Me detengo aquí Creo que así Aquí voy a detener Y ya está Ya luego le seguiré Luego mañana Bueno mañana no Mañana es jueves Mañana Mañana no voy a grabar Ah, espera Aquí El mini Sarmiento Ah, mira Aquí te voy a contar eso Vaya Pues no sabía No recordaba Que todos Picaban aquí Aunque me quería sonar Que en algún momento Tenía que hacer Justamente esto Así que igual Y si que Igual y si que Sabía esto Solo que no lo he acordado Y como dije Esto Al principio Son solo judías Pero ya luego Es más importante Porque salen los cuentos Un poquito mejores Y aparte Llegar a un punto Que es importante Para avanzar en la historia De esto Y esto de en cuenta Así que No lo olvidéis Aquí viene una batalla De mini jefe Me parece Pues ahí se lo pregunta Me parece que si Te empiezas a un enemigo Siendo pequeño Automáticamente Te empiezas en grande De nuevo Me parece recordar También podría estar Engañándolos Recuerdo con la onda La vi muy tarde Rayos Voy a curarme ya Antes de esta tarde 22 puntos de vida Que me voy a recuperar Así que todavía Prácticamente En realidad Perfecto Todo cierto Así funciona Este enemigo Hay que colorear Por completo De ese color De amarillo Cuando corre También le pegas También le pegas Así que Se descolora Y acá en todas Todas sus partes También se calma Se calma Se tranquiza Y ahora sí Creo que le puedes pegar De hecho Voy a pegarle Con un golpe fuerte Topo Luigi Todavía no sé Cómo hacerlo Así que Bueno Vamos a practicarlo Ahora Con 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 cama Lenta Primero Vale 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 No recuerdo La base Igual Igual Es un mini jefe No es muy peligroso En realidad Pero Hay que tenerlo Siempre en cuenta Con mi jefe Son mi jefe A mí de cuentas No quieren nada Qué raro Está raro que no haya nada ahí Bueno ya está Eso es todo Ya tenemos las escubas Podemos enfrentarnos a Podemos seguir con Sarmiento 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 Voy a volar A partida Por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar Ya está Monedas Un champiñón Un champiñón Un champi filtro Un champiñón Un champiñón Mejora Es el que te revive Y no hay nada más que un camino vacío Me encanta el camino vacío Por supuesto A todos Me encanta el camino vacío En un juego De exploración Y vamos a volar a barter también De nuevo Porque por si me muero Más que nada Porque aquí viene Como dije antes La batalla contra el monstruo Me hace pa' madre Refestro Refrestro El enemigo final De este encuentro Tal vez si debe leerlo La producción De De Bueno Lo hago luego chicos Es que Usan las jugas Las Las mueven Refresco Por así decirlo Y luego les cuentan chistes Al refresco Para que se convierta En un refresco Jiji Es una cosa muy rara Y luego les cuentan chistes 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 Es lo que nunca entendí, porque este es malo, o sea, es malo más que nada porque quiere, siento que es así. Este es el jefe también me gustaba siempre, y es fácil de escribir su ataque, cuando lo haces bien, por supuesto, voy a practicar de nuevo el salto, topo Luigi, espérate, pero ya voy a practicarlo, ya voy a hacerlo de verdad, otra vez más allá, ataque a bala, Ok, hay que romper el escudo, me parece, se va a romper, rayos, si hay que romper el escudo, no le hago nada a yo, ¿Por qué no funciona? No, rayos, lo voy a romper el escudo, que ahora tiene dos armas, Aquí es otro, aquí es donde más me falla, este es el enemigo que si me cuesta trabajo esquiar su ataque de salto, ¿por qué no sale bien? Voy a hacerlo, pero ahora esperándome Mario Se ve por la inclinación del brazo Al principio puede ser un poquito complicado de ver, pero sí se puede notar un poco Un poco, no tanto No me sale bien Y no sé por qué es lo que más molesta, porque lo sé eso bien Según yo, cuando brilla estoy presionando Estaba cerca más lenta, aunque me quede sin ataques Estaba muy cerca No, bueno, tengo que darle vida a Luigi 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 de nuevo, rayos, está muy cerca Más difícil es esquivarlo así No, no sale No sé cómo se hace Me rindo Mario Aquí es obvio, así que no hace falta decirlo Y Luigi Vale, no sirve bien No, no, no sirve de nada usar ataques normales Hay que usar ataques tan de una forza Contra este bicho Le recupera vida todavía Rayos, era más complicado de esquivar Y sigue con su defensa vale, si despega tiempo, igual quiero un jarabe, aunque creo que a mi ya no hace falta, porque ya se va a morir, no debe de quedar mucha vida seguramente ¿Aumentó su defensa? Aya, el par de las acuerdos no quedanานos Vale, la tengo aún Vaya Ah, claro Suelo hacer daño Suelo hacer daño Los ataques de martillo El salto no Es por eso que no hace nada El salto No sale bien ¿Por qué no sale bien? Esto va a ser en cámara lenta A ver si ¿Qué diferencia hay? Bueno, ahorita no Alguien me recuerda hacerlo Antes del capítulo anterior Digo, siguiente En el capítulo siguiente Que me lo recuerde Ataque Perfecto Luigi Mi defensa Bueno, ya vamos a terminar Este capítulo de hoy Así que vamos a A terminar con esto De hecho vamos a dejarlo aquí Eso fue todo por hoy Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos mañana Con lo que sea que sea Que mañana Que es domingo Para ustedes Domingo irregular Y eso es todo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!